Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos entonces de esta manera iniciando nuestro año 2024, civilmente hablando, como liturgia ya hemos iniciado, como en el primer domingo de Adviento, y así el Señor nos ha escuchado y en su gran misericordia, el corazón hacia el mísero, hacia el necesitado, nos ha dado una respuesta con la venida del Señor. Lo hemos identificado. Maba peñandichara. Tú eres el Mesías. Ehi, Juan Bautista, le no me dice, no, yo no soy. Pero el que viene les va a bautizar con el Espíritu Santo. Upeaco dice, inayema. Sumergirse en los valores y principios de nuestra propia fe, es decir, de aquello que el Señor nos regala. Ese es el Evangelio, la buena noticia que nos trae nuestro Mesías, nuestro Salvador. En nuestra familia, al Cristo que ha venido en medio de nosotros. Y así entonces la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Como nos decía esta segunda lectura también, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Hoy celebramos y hoy estamos contentos porque vemos que se puede dar una respuesta positiva, así como María ha dado una respuesta positiva al Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ahora, pensado, y opa lleva este Evangelio, le pusieron el nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Es decir, su nombre será Jesús porque es el que va a salvar, el que nos va a ayudar a hacer este camino de redención, queridos amigos. Y así entonces podemos, como los pastores también, cuando escuchamos esta voz del ángel, que es nuestra propia conciencia, el ángelos, el enviado, el que te anuncia. Dios nos anuncia a través de un hermano, a través de tu papá, de tu mamá, a través de tu esposo, de tu esposa, a través de la palabra de Dios, a través de ñandiyarañeea, lleva, peñandiyarañaneatoy. Y entonces, miren, estos pastores que eran considerados prácticamente fuera de la sociedad, que están a la periferia de la sociedad, sin embargo, son los primeros que están atentos a lo que el Señor puede obrar en la vida de cada uno. Aopear, entonces, el ángel apenas les anuncia, ellos dice, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Encontraron. Queridos amigos, yayapóquená, yadíparáquenálleva. Hay muchas de estas palabritas, este verbo que se utiliza al encontrarse con, pero para encontrarnos con Jesús, yadípará. Enseguida, ponerse de pie y comenzar a buscar, pero con ansias, con deseos. Que este año 2024, este día que es el primer día, ya vino, se ha encarnado el Mesías, el Salvador, el Jesús. pongámosle entonces el nombre también nosotros a nuestro Salvador porque también cada uno de nosotros se hace un camino equivocado ¿a quién le pone el nombre de Jesús? porque Jesús quiere decir Salvador debemos emboger a Jesús a tu plata, a tu dinero porque te vas a salvar a Jesús te vas a salvar, no sé de qué, hasta cierto tiempo pero cada uno también tiene su fecha y tiene su límite un día el Señor nos llamará a todos y es tan importante ponernos con esta sencillez, con esta humildad se dan cuenta cómo termina este Evangelio sobre todo aquí cuando los pastores entienden, se ponen corriendo a buscar al Señor ¿dónde está? nos han anunciado, lo estamos buscando hasta que lo encontramos pero siempre lo encuentran en una familia lo encuentran con José, lo encuentran con María pero lo más importante al encontrar en esta familia es una familia humilde una familia que está entonces recostando a su propio hijo en el pesebre el pesebre quiere decir, queridos amigos, queridos hermanos la humildad y la sencillez de nuestra propia vida como decía esa frase de los chinos, que es tan interesante de hace 5.000 años por lo menos imagínense, ellos que ya jugaban, ¿verdad? el ajedrez dice una frase tan interesante tanto el rey como el peón después del juego del ajedrez terminan en la misma caja en la misma caja ¿entendés? vaina moto bajo ¿en qué caja todo vamos a terminar? el pesebre significa por lo tanto la humildad en el juego del ajedrez hoy yo puedo figurar como el rey puedo figurar como la reina y el otro puede figurar como el peóncito pero sin embargo pariré ayer vapeñan derekoe después de haber caminado en este año 2024 todos vamos a terminar en la misma caja así es que yañemoíbeñan deyara enondebe hagamos este propósito, señor quiero caminar contigo quiero hacer un camino de salvación quiero ponerle y nombrarle identificarle a mi Mesías ¿cuál será tu Mesías? ¿a quién le vas a poner el nombre de Mesías? ¿seguirá siendo tu dinero? ¿seguirá siendo tus intereses de la farra? ¿del viroreí? ¿o verdaderamente vas a enfocar tu vida hacia el evangelio de un Cristo que nos llama a que vivamos mucho más humanamente y podamos dignificar nuestra propia vida y la dignificación de nuestra sociedad? que así sea que así sea ¿cómo te vas a poner el nombre de Mesías? ¿no? 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 ¡Gracias!